Muy buenas, en el vídeo anterior y después de derrotar a Oroth, invocamos al Guardián del Este. Seguimos con la decimosegunda parte de Prince of Persia de Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, una vez terminada toda esta parte, y activado este guardián, a ver dónde podemos ir, qué me falta por hacer, resolver este pool, tengo dos puzzles sin resolver, y este es uno, vale, podría ir a ver qué es esto, que no me acuerdo. Vale, sí, sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo, era un doble salto que no podía llegar. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, doble salto, mira, aquí no he ido, y ahí al lado un transporte, así que venga. He venido a liberarte, como te prometí. ¿Y aquí? Ahí también, mira, no lo marqué, pero creo que ahí también tengo que mirar qué es eso. Vale, vale, a ver, aquí abajo mejor. Vale, vale, a ver, aquí abajo mejor. Vale, 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 vale. No le doy. No llego, ahora sí. Aquí. Antes no podía llegar, pero ahora sí. Oh. Supongo que abajo Otra vez no puedo mirar abajo Me imagino que abajo habrá pincho o algo Ah, pues no Están estos dos aquí Esto se puede abrir Ahí, este Vale, primero Me quito ese de encima Este bicho también me lo quito de encima Y listo Vale, no veo No veo cómo se... Ah, ya está abierto Había que matar primero a esta gente, ¿verdad? Vale, pues ya está Esto está ahí listo Terminado Ahora por aquí Me conecta con esta zona Que yo quería ir Pero ya me conecta con esta parte Vale, me voy a tirar a ver qué hay Vale, aquí tenemos el atajo Esto era un atajo Y esto es otro de los guerreros, ¿verdad? Sí Es otro de los guerreros Este se llama Reza Reza era un feroz guerrero Que se dedicó en cuerpo y alma A proteger Persia Y a su hermano pequeño Villan Es otro de los guerreros Me suena que sí Quería servir a su pueblo Hasta su último aliento Y eso hizo Vale, vamos a ver si Villan Sí Aquí está También hemos matado a ese guerrero Por cierto Tengo ya Seis Seis Tarros de arena ¿Eh? Eso significa que ya puedo ¿Dónde estás? Aquí Puedo ir aquí Y entregar cinco Vale, pero por arriba Se puede ir todavía Vale, vale Y ya está Vale, toda esta zona Estaría limpia Y esto Me quedo con el recuerdo ¿Qué queda? ¿Qué queda por aquí? ¿Esto es un doble salto también? Creo que sí ¿Y qué voy a ir? No, bueno No estoy seguro Si es un doble salto O es el poder que me queda Pero bueno Tengo que ir ahí ¿Qué más? Aquí Voy a ir ahí Que no me acuerdo ¿Y aquí qué? Ahí también Entonces primero aquí Que no me acuerdo Lo que es developers ¿Qué más? No, no salió nada. No, no salió nada. No, no, yo ya había estado aquí. Por aquí. Sí, yo creo que eso solo era... Ese salto. Y todo lo demás ya está hecho. Vale, otra cosa menos. Ahora... Algo que vi por aquí. No, la cárcel... Aquí. Voy a probar ahí. A ver... Necesito llegar a este transportador. Puedo llegar por aquí. Ah, esta gente no me acordaba. No me acordaba de los gusanos estos. No. 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 Voy a subir por ahí. Pero yo ya había estado por aquí, ¿verdad? Esto ya lo había hecho. ¿Qué ha pasado? No se puede seguir. ¿Por qué? Sí se puede seguir. Pero no le sigue la... No le sigue la cámara. ¿Por qué no me sigue la cámara? Ahora sí. Que todo esto ya lo hice. Todo esto está hecho. Sí, pero suena. Me suena como si hubiera un... Un tesoro por aquí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Es que lo tengo todo hecho ya. Vale, a ver, ¿cómo se llama? Tengo que ir aquí. Escondido del chatarrero, por... Es verdad. El chatarrero es otra cosa que se me había olvidado por completo. A lo mejor tiene algo interesante y no he ido todavía. Ni siquiera la luz puede brillar más allá del lugar donde se origina. Adiós, Sargon. Por arriba. A ver, a ver, a lo mejor tiene algo interesante, ¿eh? ¡Jerges! Yo solo acepto Jerges. Vale. Muestra la barra de vida de los enemigos cuando golpea. No me interesa. Aumenta en gran medida la potencia de ataque cuerpo a cuerpo. Este sí me interesa. Ah, no, es verdad. Esto, sin embargo, reduce la salud máxima a un valor ínfimo. No me interesa, no. No, no tiene nada interesante. No le voy a comprar nada. No, sí es aquí donde quería ir. Por aquí. Por arriba, ¿qué hay? Voy a seguir por ahí. Vale, es aquí. Ahora sí puedo llegar. Era un doble salto. Ahí, ahí, ahí. Ya empezamos. Una cosa de esta. Ah, vale, ya sé. Ya sé. Siempre se me olvida. Vale. �je lud F îl No. 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 No, no Es saltar Darle Y esperar a que pasen ¿No? O quizá hay que saltar por la pared O ponerse por la pared O algo así Otra vez Ay, otra vez Hay que volver a saltar No, no No, no, no Es al revés Es al revés Lo he hecho al revés Ay, no Error Ahora sí Pero no hay Está mal Pero no hay Salía por la izquierda Pensaba que salía por la derecha Me adelanté Y mal No, no No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que hacerlo mucho más arriba ¡Suscríbete! Quiero que lo mejor es quedarse siempre en el centro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es al revés Este hay que hacerlo primero y luego saltar Ya no giran Ya no giran Ahora sí Aquí si te quedas en el centro no te dan No hace falta moverse ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí si me quedo en el centro creo que no me dan, no me hacen nada sin moverme, ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 ay, casi. Quería que iba a salir este. Demasiado salto. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ya! ¡Para ya! ¡Basta ya! no no espera como engañan como intentan engañar no, este era, ay, este no era así, es que ya no me acuerdo de todo, son demasiados, hay demasiados no, este era saltando, es que no me acuerdo, no me acuerdo de la secuencia, son muchos no, este era, ay, este no me acuerdo, si, no, este era, ay, este es, ay, este, ay, este ¡No! ¡Ah, le di! Claro, cambie. Es verdad, es verdad, qué tontería. Cambie cuando no tenía que hacerlo. Igual que aquí. Hice lo mismo. ¡No! 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 como me cuesta esto y 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 no 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 error error y y me adelanto y como no me acuerdo de la secuencia no es así y 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 Al revés Me volví a equivocar Creía que salía en los de abajo No, no, no No, no, no No, no, no Era eso No he pasado de ese todavía No, no, no No, no, no No, no, no Me lía No me acuerdo siempre de toda la secuencia Algunas sí y otras no No, 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 no No, 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 no Muy justito No No Eso es mejor quedarse arriba En la pared En serio No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo he hecho, lo que decía, pero bueno. No me da tiempo. O quizá usando el transporte en ese último es mejor, ya que lo tenía preparado. O usarlo más de una vez. No siempre hay que saltarlo por arriba, ¿eh? No. 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 A ver si funciona. Viendo esto. Sí. Vale, esto nunca lo había pasado. Ni más, no. Muy juntitos, eh. Vale, quizá haya que pegarse a la pared. Y deslizarme hacia la izquierda. Vale, vale. Vale, vale. 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 Gracias por ver el video. Venga ya, venga ya, venga ya. ¡Ah, y son cuatro! ¿Qué hago con eso? Creo que de un salto no se pueden hacer. No, 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 no. No, me equivoqué. Estaba pensando en lo último y se me olvida lo que hay por medio. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Es cuando vienen las tres juntas ¿verdad? Y ahora vienen cuatro. ¡Gracias! 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 Tienen cuatro y luego viene otra más. ¿Cómo pasó eso? Creo que dejando una copia al final. No, 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 no. No, 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 no. No, no me da tiempo. No, no, no. Vale, creo que... A ver. Hay que deslizarse hacia la derecha. y cuando y antes de tocar el suelo hay que cambiar y volver a saltar el qué rollo qué rollo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vale, ¿y ahora qué? ¿Aquí? Sí. Tengo que ir a la aldea de los piratas. Tengo que ir a la aldea. Tengo que ir a la aldea de los piratas. Hacia un árbol y hacia la izquierda. Tengo que ir a la aldea de los piratas. Tengo que ir a la aldea. Tengo que ir a la aldea. Tengo que ir a la aldea. ¿Qué hace esto? Nada. A ver. Hacia atrás, hacia atrás. Aquí, vale. Aquí sí llegué, pero a partir de aquí no podía seguir. Vale, y a partir de aquí, por el otro lado. ¿Hacia atrás? ¡No te caigas, no te caigas! ¡Qué rabia! Arenas, bien. Esto ya estaría. Y todas las arenas, mira, de aquí, del puerto, el puerto hundido, lo tengo todo. Está todo hecho, así que... Teóricamente no tengo que volver. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me queda? Esto no sé cómo se hace. Nada, aquí nada. Aquí hay otra arena. Ah, esto ya sé cómo se hace. Tengo que colocar ahí la batería, lo que quiera que sea eso. Vale. Pues eso ya sé cómo se hace. Vale. Pues eso ya sé cómo se hace. ¿Y por qué puse este marcador? ya no me acuerdo es claro si no pongo los los recuerdos no me entero vale como tengo que ir aquí tengo que entregar la arena o ya me paso por arriba y pongo un recuerdo ahí vale pero antes había algo más esto no vale pues voy al refugio tengo un montón de cristales a lo mejor puedo comprar algo esto es otro puzzle que hay que resolver esto sí que me acuerdo para mí es imposible habrá alguna forma pero para mí es imposible eso ya pensaré en otro momento cómo se hace voy a volver no Bienvenido. Vale, voy a comprar el jerges este que te da. Porque como me sobran ya los cristales. Por si acaso me hace falta. Y a este también le voy a comprar. Me falta un lingote. Para poner el arco a más cuatro. Y el resto yo creo que ya lo tengo todo, ¿verdad? Sí. Todos los talismanes que estoy usando. Los tengo mejorados al máximo. Y el resto yo creo que ya lo tengo. No, no. No, no. Ah, un hueco más. Esto es muy interesante. Vale, tengo algún amuleto de un punto interesante. O quizá quitar uno de un punto y ponerle uno de dos. Vale, reduce el congelamiento, reduce la conmoción, reduce el fuego, el veneno. Este no está mal. Restablece ligeramente la salud tras ejecutar con éxito un bloqueo. Este no está mal. Y este también está muy bien. Las flechas se convierten en flechas ígneas. Flecha de fuego. Vale, se ha actualizado la misión secundaria. A ver ahora que pueda ver los amuletos que tengo. Este. Me voy a poner este. Que ya lo tenía mejorado al máximo. Aumenta en gran medida el daño de los ataques de esquiva. Vale, perfecto. Pues me quedo con este. Y que solo ocupa un hueco nada más. ¡Qué es lo que hay que ser. Ahí está. Y yo iba a ir hasta aquí. Vale, ¿por qué puse eso? Por el salto, el doble salto que hacía falta aquí. Y a lo mejor se me olvidó quitarlo. Porque ya no me hace falta. Por aquí ya vine. Y todo esto ya lo hice. Vale, algo que me falte. Esto. Y estoy más cerca que cualquier transporte, ¿verdad? Sí, así que ya que estoy aquí. Y ahora por arriba. No, no. 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 vale, yo recuerdo que esto se abría por este lado, ¿verdad? o ya está abierto ah, vale, vale, ya me acuerdo sí no uff, no me acuerdo de haber subido por aquí pero seguro que lo hice no llega hum no sé si hay que apoyarse en esa pared o directamente directamente se puede llegar ¿por dónde? no 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 sé cómo llegar parece una tontería no 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 hasta ahí no llega no no va a llegar así hay que apoyarse en esa pared así eso sí no 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 Muy rápido Súper rápido Y todo para llegar aquí Seguro que había otro camino más fácil A ver Se supone Ah, me acuerdo de esto Me acuerdo de esto, qué pesados son Ah, me acuerdo de esto ¿Cuándo hice eso? ¿Cuándo hice la copia? Y me di cuenta Eso es lo que tengo que recoger Ahí está lo que tengo que recoger Ah, me acuerdo de esto no veo, no veo dónde voy a aterrizar no me gusta nada eso de este juego arriba a veces puedes mirar pero abajo no, no sé dónde voy a aterrizar vale, no vale y este hay que colocarlo ahí son los cristales son los cristales, me da miedo hay un bicho de esto ah, mira, un pétalo me gusta ha valido la pena entrar aquí pues esto ya estaría ¿qué más? yo creo creo que esto es lo que estuve un montón de tiempo haciendo y me falta esta parte vale, pero yo creo que ahora donde hay que ir es aquí, creo que hay que ir a esta parte ¿qué es lo que hay que ir a esta parte? ¿qué es lo que hay que ir a esta parte? vale, me falta abrir eso que hay una moneda creo que estoy en el sitio adecuado sí sí yo creo que puedo llegar a este árbol sin problema a ver, yo creía que estos ya los había matado creo que ya los había matado no a ver, no, sin problema no me va a matar me va a matar oye, ¿puedo escapar de él? vale no va a ser tan fácil de llegar no no va a ser tan fácil no muerto tenía que haber ido al otro árbol a este vale ahora están otra vez todos los arqueros ¿vale? ¿me falta? no 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 Ana no 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 sé dónde voy a caer ah, vale, bien paso de este y y y y y y y y no, así no pues esta parte no es tan fácil es que hay lugares que hay un montón de transportes muchos viajes rápidos y hay otros, por ejemplo, aquí hay uno y ya está, uno y hay otro sitio donde hay uno al lado del otro tengo que hacer todo esto otra vez que hay otro sitio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, y ahora puedo subir. Y eso, ¿a qué ha venido? Vale. 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 que ya pasé a ver dónde quiero llegar aquí venga ya me vas a hacer pasar por un montón de trampas otra vez a 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 No. Y me va a hacer pasar por todas las trampas. Pues sí, quizá hubiera sido más fácil este transporte y subir por aquí. Lo que pasa es que no tenía ningún transporte cerca. Y pensaba que por aquí iría más rápido, pero no. Este va, esto es peor aún. No. 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 Primero voy a mirar aquí, que no me acuerdo lo que había, y luego subiré. Una puerta, no se puede llegar, no se puede llegar. No, no puedo subir, no, no se puede subir, pues voy a marcarlo, ya que tengo suficientes memorias, ahora puedo marcarlo. Y ahí tampoco puedo subir, y ahí tampoco. Sí. No. 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 Lo voy a quitar de encima porque va a dejar de molestar. ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a activar este árbol y luego iré por aquí. ¡Suscríbete al canal! Vale, esto creo que era la puerta del palacio me parece. Vale, a ver. Espero que esto no esté cerrado. Este sea el camino correcto porque el otro guardián no puedo llegar. Ni por aquí. Ni por aquí tampoco. Y que solo me queda este camino. Y espero que aquí esté la pluma que me falta. Porque si no, a ver dónde está. Vale, tiene que ser por aquí. Seguro. Y la última pluma seguro que está aquí porque si no, no sé qué hacer. Te volviste en nuestra contra. Varam está abriendo una brecha entre nosotros. De algún modo, le hiciste un favor a Persia. ¿Qué intentas decir? ¿Hambre? ¿Sequía, malestar entre satrapías, la pérdida de soldados persas? El linaje de la reina Tomiris no es digno de gobernar. El pueblo merece algo mejor. El pueblo merece a alguien como Varam. El León Blanco es el único que puede restaurar el orgullo de Persia. Recupera la razón, la dignidad y el propósito, Sargon. ¡Espera! ¡Menolias! Vale, lo encontraremos al final, seguro. Esto. ¿Puede subir? Pero mejor por abajo, por ahora. Esto conecta. Espérate, aquí hay algo. Ah, ya empezamos. A ver. ¡No! Hay que ser rápido, ¿eh? ¡No! ¡No! Muy pronto y te estrellas arriba Muy tarde y te estrellas abajo No saltó Vale, supongo que esto es deslizar y doble salto Por eso está el hueco de abajo Tienes que esperar un poco que caiga Y hacer el doble salto ¿Suelto? ¿Por qué te suelta? ¿Por qué te sueltas? O un solo salto Dime que ahora si me matan aparezco aquí Ah, mira Se mueve Creo que aquí va a seguir Hay que ser rápido Hay que hacerlo rápido Doble salto ahí Abre salto Jaja, qué bien Ah, paré Qué locura ¿Y ahora dónde? Cualquier pared Cualquier pared Cualquier pared No, 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 no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una moneda o algo... Es que no quiero volver a empezar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que más o menos ya lo tengo... ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, primero es deslizarse y luego saltar... Y lo estoy haciendo mal... Lo estoy saltando y... Estoy saltando... Y es deslizarse primero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! Vale, mejor así... Primero es la otra pared... Es la pared de frente... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es deslizarse... No saltar... ¡Ahí! Vale, y ahora viene el problema... Vale, esta parte de aquí Conecta con la otra zona Hay otra RP ahí Vale, parece que esta parte estaba cerrada O sea, es obligatorio ir por aquí Vale, vale, vale No, por aquí no puedo subir Es para bajar Sube por aquí ¿Puedo subir por el agua? No No, pero por ahí no se puede subir tampoco Vale, entonces ¿Por dónde? Eso se abre desde dentro ¡Vamos! ¡Vamos! Ajá, vale Es por ahí No Ah, no llega ¡Vamos! 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 Vale Ya tengo este atajo y ya no tengo que hacer esa vuelta Y ahora sí que puedo ir por aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Pues no Y por aquí no puedo ir Y por aquí tampoco ¿Cómo llego ahí? Voy a ver ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, se puede ir por ahí! ¡Suscríbete al canal! Voy a ver primero por la parte de abajo si hay algo. No, no hay nada. Está cerrado. No he visto ninguna palanca ni nada que pueda abrir. No, no hay nada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No veo que haya ninguna estatua o algo que me pueda llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hace tan rápido que no me da tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, espera. A ver, piso uno. A este me puedo subir. Puedo hacer esto. A este me puedo subir y puedo hacer esto. Vale, era eso. Era eso, así se resolvía. Un transporte. Un árbol y un transporte, seguro. Porque aquí habrá que luchar contra Menorash. Si no recuerdo mal, es el del arco. Vale, está cerrado. Te obligan a ir por aquí. Claro, cómo no. Ay, 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 ay. Hay que repetir lo mismo. Ah, no saltes. Aquí sí, va. Demasiado cerca. No. 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 ¡Valeo! Este es el atajo Bien, ya tengo ese atajo Por aquí es por donde se abre la puerta Pero por aquí tiene que haber algo Para que ahí al final obcee una moneda, seguro No, es deslizar primero y luego saltar No, ya no tenía más saltos Ah, qué locura ¡Venga ya! No sé cómo lo he hecho Es que no sé cuándo saltar 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 No se cuándo saltar No sé cuándo saltar No sé cuándo saltar ¡Valeo! No sé cuándo saltar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Me viene muy bien! Ahora hay que volver. Pero si me matan que aparezco en este lado. O sea que hay que volver sí o sí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ui, casi! No llegó Ya tengo que subir ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! No llega Pero me podía haber quedado aquí Ah, pero ahí no llega tampoco ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! A ver... No llega ¡Qué rabia! Vale, a ver... ¡No! 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 A ver... ¿Cómo lo hago? Ahí estamos No... Saltan muy alto Vale, eso no se puede hacer No llega... No llega... Cuesta ese sitio... Esa parte me cuesta... Uy, 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 uy... Vale... No puedo saltar hacia arriba Tiene que ser hacia delante No vaya a ser que me maten o algo... Ya tengo abierto el... Este atajo Por arriba aparece... No... No... Creo que sí Por arriba se puede ir Está cerrado Igual que este Igual que los demás ¿Cómo se abren esas puertas? No tiene nada que ver con esto, ¿verdad? O a lo mejor se abre cuando... El guardián está aquí Cuando active el guardián A ver... Lo que me imaginaba Menolias, baja el arco ¡Escúchame! ¡Baran mató a Hassan! No creeré en nada de lo que digas ¿Cómo puedes decir eso? ¡Baran me está traicionando a Persia! Nosotros luchamos Para que algún día Otros no lo hagan Baram es el rey Que acabará con todas las guerras Un rey No mataría a sus súbditos Ayúdame a detenerlo Baram tiene un ideal Más grande que tú y que yo No me dejas alternativa No me dejas alternativa Vale, este es a distancia Vale, este es a distancia Vale, esta primera fase No es tan difícil Después va a ser complicado ¡Vamos ver! ¡Zoo! ¡A ver! ¡Preusturu wisdom ¡SUSSQL! ¡Oh! ¡Se denken! las bombas estas son lo peor en todos estos años en todas estas batallas nadie me había presionado tanto y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, me mata! Vale Solo puedo parar ¡Gracias! 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 En todos estos años, en todas estas batallas, ¡nadie me había presionado tanto! Vale, ese es el que sí puedo parar, ese golpe. ¡Gracias! Tengo que aprender a parar ese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me mató! ¡No me pude curar! ¡No me dio tiempo! Vale, vamos a ver. , ¡acias! ¡No te atrasas! ¡Mira! ¡Mira! ¡No me da la Natur! Vale, así sí puedo No, 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 no No, no, no No, no No me han dado tanto En todos estos años Tengo que aprender a... No bloquear eso No Ah, me dio No Eso lo hace por la espalda Hay que darse la vuelta Ahá Ahá Ah Ya no sé si me va a atacar Por delante o por detrás Salto, salto Ah, esto es lo que más odio Vale Vale Vale, no es tan complicado, eh No 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 De verdad No quería llegar a esto No Me aferraba a este arco porque... Soy débil Un auténtico guerrero No necesita armas Yo nunca quise esta pelea Yo tampoco Sargon Nueva habilidad Nueva habilidad Nueva habilidad desbloqueada Sombra Chakram del Seymour Podría usar tu habilidad de teletransporte con el Chakram Es esto, ¿verdad? Menolias Ha... Muerto Por mi culpa ¿Por qué tiene que ser así? Juicio de Rasnu Prepara una postura que permite realizar un contraataque impresionante cuando se ejecuta en el momento justo Es muy eficaz para detener y contrarrestar cualquier ataque, incluso los imparables Pues este me interesa Vale, ya tengo... A ver... Ahora hay que probarlo Pero creo que ya tengo... Esto no... Esto Seguro Vale, voy a invocar al guardián Otro pétalo Ya tengo dos, ¿verdad? Bien, ya solo me queda... El guardián... Del norte Tintro 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 Entra por arriba. ¿Va por ahí? No tengo un segundo salto ahí. Pero no llega entonces, ¿eh? Sí, sí, tengo un segundo salto. No llega. No llega.